Y en un cazo de agua lo dejo en la puerta Para que vuelvas trigo y aceituna, miel y hierba Buena, para que vuelvas Abro la ventana y lleno la despensa Para que vuelvas un calor venido, infusión de menta Para que vuelvas Beberás, mojarás tus labios Después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado Y después descansarás, beberás, mojarás tus labios Después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado Y después descansarás Días, grasimo de uva y un fresco de fresa Para que vuelvas un incienso Soy una luz de miel, para que vuelvas Beberás, mojarás tus labios Te daré mi ofrenda, para que vuelvas Agua, tierra, fuego y aire Todo lo que esperas del amor y de la vida Te daré mi ofrenda, para que vuelvas 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 ¡Gracias!